Con una paloma te mandé una carta escrita con sangre de mi corazón estoy prisionero, tu ausencia me mata quisiera en mis brazos tenerte mi amor va cruzando montes y cuando te encuentre te dirá mis penas que te harán llorar estoy en la cárcel sentenciado a muerte y en esa carta te mandé a avisar y si esa paloma canta en tu ventana es para que nunca te olvides de mí linda morenita ella es mi alma y de día y de noche se acuerda de ti Persegué hasta Houston a aquel vil canalla que cuando eras niña se burló de ti más de treinta veces le hundí mi daga no me arrepiento moriré feliz quiero que me entierren cerca de tu casa a cuidar tus pasos que seas muy feliz y le va al cielo por mí una plegaria yo soy el mojado que murió por ti y si esa paloma canta en tu ventana es para que nunca te olvides de mí linda morenita ella es mi alma y de día y de noche se acuerda de ti